A ver, gurises, repasemos. Ya tuvimos camping, ya tuvimos compras, ya tuvimos termas. Ahora, para este tercer bloque de Súbete a mi moto, ¿no deberíamos sacarnos un gustito? ¿Vamos para la playa? ¡Eh, gurises, muchachos! Está en la mejor playa del Uruguay. Vámonos, vámonos. ¿Dónde están las cosas, indio? Y para darnos ese gustito, para darnos ese placer, es que nos vinimos hasta una de las playas más lindas del Uruguay, sin dudas. Estamos en el Parque Nacional Santa Teresa, más precisamente en la playa de La Mosa. ¡Qué hermosa La Mosa! Disculpame, pero tenía que decirlo. ¡Qué hermoso lugar para venir, retosar el cuerpito en esa blanca arena! Y tomar sol, disfrutar de un buen baño, cargar la conservadora y pensar. ¿Por qué no pensar y proyectar el año, proyectar el 2022, pensar, pensar? Y bueno, no sé, vamos a ver en qué está pensando la gente. ¿Te parece, gato? ¡Ni el dedo pone yalo! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien, caballero? Especial. Me alegro muchísimo. Disfrutando la vacación, tranquilo. Manso, no más. ¿Arrancando? Arrancando. Suavecito, ¿no? Venimos. A manso, no más. Con la sombrilleta no se molestó mucho el camino de la arena, por lo que ve. La clavó cerquita de la escalera. La clavamos seguida. Estábamos hablando con el gato ahí en el copete y decíamos, güero, qué lindo para venir y sentarse en la arena, tranquilo, echar un poco el cuerpo, tomar sol. Tomar una cervecita. Tomar un baño, tomar una cervecita. Exactamente. Y pensar. Es un excelente lugar la playa para dejar volar la cabeza, ¿verdad? ¿Usted es de pensar en la playa? No. No. Vengo a no pensar. Me cagó la nota, Gato, viste, porque vengo... Justamente vengo a no pensar. Pero si tuviera que pedirle algo el 2022 que recién está arrancando. Trabajo y salud, tranquilo, hermano. ¿Trabajo le pediría? Sí, 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 qué vamos a hacer. Si no trabajamos, no volvemos para el año. ¿Pedirle una cuenta bancaria suculenta, un 5 de oro, una lotería, la revancha de Reyes? Pero no, ¿trabajo le pediría el laburo? Trabajo, trabajar, tranquilo. ¿Laburo y salud? Sí, laburo y salud. ¿Para volver el año que vivía? Sí, para volver y para tomar una cervecita también. ¿Cómo le vamos? Bien, ¿todo bien? Bien de bien. Dígame, caballero y señorita. Uno viene aquí a la playa, ¿verdad? Sí. A pasarla bien, a distenderse, a dejar volar la cabeza. Exactamente. Y a pensar, es un muy buen lugar para pensar. Se ve. ¿Verdad? Sí. ¿Usted qué piensa cuando viene a la playa? Un día como el de hoy. Y piensa en mi compañero. No lo dejó, no lo dejó ni picar. Así que usted viene a pensar en ella. Sí, en ella. ¿Y usted qué piensa cuando viene a la playa? ¿Y yo? En algún daiquiri, ahí. Pensé que iba a decir que pensaba en él, pero no. No, no. Se fue por la rama. Se fue por la rama. Sí, sí. En algún daiquiri. Sí. Qué lindo. ¿Alguna otra cosita? No, no, porque lo tengo todo. Qué latino. Qué latino. Qué latino. Cuando hablamos de todo, ¿qué significa? Un buen compañero. Sí. Buenos hijos. Buenos nietos. Buen sexo. Opa. Buen sexo tiene él. ¿Yo? No, o sea... No, no, menos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien, por suerte. Muy bien. Un gusto. ¿Quién hace yoga acá en la familia? A la vez. Ella. ¿No es una...? No es para yoga. Ah, ¿no es para yoga? Perdóneme, ¿no es para yoga esto? Sí, es para yoga. Mirá cómo estoy. O sea, yoga. Este es yoga. Qué bueno, está bien. Yoga. Está bien. La persona que hace yoga está, digamos, en su centro. Espiritualmente. Espiritualmente. Exactamente. Y por fuera muestra lo que... Toda la felicidad. Lo que da del yoga. Toda la felicidad del yoga a usted se le acumula en este sector. En este sector no sé por... Bueno, pero no sé por qué, vos. ¿A mí me pasa lo mismo? Sí, no, pero vos estás mejor que yo. ¿Cuándo te vas? Ah, no, bueno, está, guardá, guardá, guardá. ¿Noto en su color de piel? Sí, poco soy. Estamos recién llegados. Sí, hace tres días. Vinimos a pasar fin de año acá a Aguas Dulce, la casa de la mamá. Y nos vinimos a hacer playa hoy para el día a casar la tele. Y nos vinimos a pasear un ratito hoy a sacar la grisada, ¿viste qué? Si no lo moveé. Sí, un ómnibus trajimos. ¿Qué vas a hacer? Dos, cuatro, cinco, seis, cuatro. Y hay alguno más, ¿no? Es bueno y ya. No, aquel es arrimado y ya se arrimó para la cámara, me parece. Pero aquel mío no tiene nada. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo le va? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo está? Pero muy bien, muy bien. Vamos a salir más de la zona del agua, le pido por favor. Lo veo disfrutando acá. Muy lindo, muy lindo. Los contradores, ¿verdad? Seguro. Sí, nos vienen ganando igual. ¿Sí? ¿Las mujeres? Sí, sí, está complicada la cosa. ¿Está complicada? Sí, sí. Y llega la noche, se complica. ¿Vienen dominando? Claro, seguro. ¿Es un campamento de cuatro? De cinco. ¿Y el otro qué viene a hacer? Allá adentro, mirá. Allá. El Maya. Chiquito ese que está ahí. Ah, ahí. No, pensé que era un amigo que había venido a paletear fuerte. No, no, no. Le armamos un campamento al lado igual. ¿Al gurí? Claro. ¿El gurí es suyo? Claro, sí, señor. ¿El gurí es suyo con la rubia? Con la rubia, sí, señor. Perfecto. ¿Y el campamento? ¿Y cuánto tiene gurí? Seis. Seis. ¿Y ya tiene su carpita? Claro, claro, sí, señor. Lejos, lejos. Lejos, fuera. Nada de colecho. Fuera de moño. Y esas cosas modernas. Sí, qué chas. Andás el colecho con la abuela. Porque vos mañana, gurí, boca azul. Pum. Alguien a la cabeza. ¿Verdad qué calidad? Perdoná, ando mal. El gurí mañana va a venir con la novia, ¿verdad? Tiene que traer al padre. Pero al padre lo van a poner en una carpeta sola. Sí, bueno, sabe. Pero que lo traiga. Vamos arriba. Dígame, caballero, ¿es de pensar en la playa usted? Sí, me gusta. ¿Le gusta pensar? ¿Y en qué piensa? En nada, pero me gusta. ¿Qué tal, caballero? Disculpe, me quería reparar antes que empezar a charlar en cualquier cosa. En su tatuaje. Sí, hay un corazón y dos rosas. Qué lindo, ¿eh? Soy un hombre enamorado. Eso le iba a preguntar, seguramente las rosas tienen un significado. ¿Cuánto hace? Pero ahora no, enamorado, ahora no, ahora soltero. Pero soy enamorado, soy un hombre enamorado. Ah, es enamoradizo. Es enamoradizo. Es enamoradizo, que no es lo mismo que ser enamorado. Discúlpeme, ¿usted también es enamoradizo? No, yo ya estoy enamorado. Tengo a mi señora, fui papá ahora al 30, y yo estaba acá, imagínate. Pará, 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 pará. Un mostre. Pará, pará, pará. El 30 de diciembre del 2021, digamos, el penúltimo día del año pasado, su mujer dio a luz. Dio a luz. ¿En Montevideo? En Montevideo. ¿Y usted estaba en Santa Teresa? Estoy acá en Santa Teresa con mi otra hija, Maya, que tiene cinco años. ¿Me imagino que usted habrá ido a Montevideo? No, todavía no. Es un crack. Es un crack. Te juro que no lo puedo creer. Yo tampoco. No puedo creer lo que estoy escuchando. Yo tampoco, pero es amigo mío. No lo puedo creer. Es amor. No, 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 no lo puedo creer. O sea, usted fue padre el año pasado. Sí, sí. Y todavía no conoce a su hijo. No. Pero su mujer, usted está con su mujer. Sí, sí, claro. Convive con su mujer. Claro que sí. Con el amor de su vida. Acá está la otra. Yo no salgo corriendo ya. Yo, pero claro. Es más, es que si no salgo corriendo, a mi mujer me pica para competín. Así no va. Eso habla bien de la mujer también. No, eso habla bien. Es un ejemplo para las otras mujeres también. No, 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 no. Me quedé impresionado, sabés que me estoy sin palabras. No, y aparte cuando íbamos a venir, que nosotros llegamos al 26, nosotros llegamos al 26, ella fue al médico y todo y ya estaba para tener. Y le dijo, andá nomás, andá con tus amigos, con la nena, dice que yo me encargo con la tienda. Salié, pero no aguantó, salió antes. Si te bancará poco a tu mujer, ¿no? Sí, güey. Es increíble que te dice. Andáte nomás. Quédate allá, quedate allá si te es más tranquila, me dijo. Así que estamos. ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Todo bien, Mago? Metiendo un poquito de play sheet. Lindo, lindo. Pasó, ¿no? Vigo tres sillas, no veo más nada. No, pasa que... Al gato le gritan, ¿no? Yo ya todavía saludo, soy un cornudo. Le gritan al gato y yo saludo. Y hago saludos aquí, ¿no? Dígame, Burice, ¿son de pensar en la playa? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué piensa? Espénteme. Hacés temas generales, ¿verdad? Sí. No especifiquemos, pero digo, ¿tienen trabajo o no creo que sea? No, seguro que no. Trabajo no. Seguro que no. ¿Familia, amor? Sí, mirá si decís qué lindo estar acá, mirá qué sé. Qué precioso, disfrutar un poquito. ¿Usted qué piensa? No, está bueno, también venía a la playa a reflexionar, también de la vida. ¿Qué edad tiene usted? Tengo 24. 24. Mira para atrás, ya es un buen momento, me voy a empezar a mirar para atrás y ver qué es lo que uno viene construyendo, ¿verdad? Sí, obvio. ¿En su caso qué viene construyendo? La carrera. Ah, ¿estudia? Familia, sí, sí. ¿Estudia? Estudiamos medicina con mi amigo. Sexto de medicina estamos ahora. Estamos al horno, gato, los futuros médicos de este país. ¿Sesto de medicina? Acabamos de terminar eso también. Muy bien, pero viene bien. ¿Con 24 usted tiene cuánto tiene? Yo tengo 26. Bien, pero viene muy bien. Bien, vení pecado. Bueno, felicito. Muy bien. Me estaba prejuiciando. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Qué especialidad? Y no sé todavía, estoy viendo ahí. Y capaz que... Está pensando. Estamos pensando. Es un buen lugar, la playa para pensar. Está pensando. ¿Ahora miren ustedes qué piensan seguir? Y estoy entre cardiólogo o CTI médico intensivista. Está mal en la cabeza. Estoy entre esas dos. En la cabeza. Cardiología me sirve. Y bueno, en unos años te veo en el consultorio. ¿Y capaz que sí? Te mató, te mató. No, está bien, va bien rumbeado. Gatito. Hola, gatito. Yo no lo puedo creer. Mucho gusto. Famoso el hombre, lo que pasa. Acá te vas. ¿Te estás dando para adelante? Yo te veía gritar así. Yo te veo que se sacan más fotos que Ricky Martin, el hombre. ¿El gato? Sí. El gato se saca. ¿Vos te sacás, te sacás, pero se hacemos un putaje y me parece que va adelante. Igual le estoy más triste, Rafa. ¿Por qué? Mañana me tengo que ir a laburar. Ahora a las 7 me tengo que tomar el bonde. ¿Podés creer? Íbamos a laburar en diciembre, antes de 24. Me venía con una fuercita más. La doña dice, no, no, cambiamos. Cambiamos, hacemos el baño. El 3 de enero. Le tenés que hacer el baño a una sinistra. Le tengo que hacer el baño. Se le ocurrió adelantar. No sé, si pasa una desgracia, gracias a Dios, estaríamos agradecidos. Pero bueno, está. Le está pidiendo adiós al universo que suceda una catástrofe en la casa de esa señora. No sé, que le caiga visita para que sea una catástrofe leve. Claro, que le caigan los, no sé, los abuelos. Algunos de sopetón ahí. Sí, sí, sí. Y no podés trabajar así. Sí, no, no, no. Pará, pero no podés ir a hacer el baño en dos patadas y volver. Sí, vamos a tratar. El water a patada, la pileta a patada. ¿Cómo le va a quedar el baño a ese señor? ¿Vos sabés que estás necesitando? El gato se compró un apartamento. Claro, el presupuesto, gato. ¿Estás necesitando? ¿Otro más se compró? No, 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 bueno. Yo miro siempre. Ah, ese es el mismo. Ah, ese es el mismo. A mí ya para la rambla. Fija, la mierda de gato. A la mierda. Está haciendo canje como el hongo. Capo, un gustazo. Muchas gracias. Estoy a punto de decirte buena vuelta, pero es imposible. Esa mina es sin vergonha, costadito, cauteró. Ya me dio até insonia, meu sossego acabou. ¿Cómo le va, compañera? ¿Todo bien? Impecable, impecable. Me alegro muchísimo. Acá disfrutando. Con la patronal ahí. Ahí, tirada tomando sol. ¿Que nos vinimos hasta Santa Teresa? Nos vinimos hasta Santa Teresa unos días. Así que estamos ahí hasta el 10 más o menos. Ah, suavecito, qué lindo. Tranquilo, ¿no? Suave. ¿Mano a mano y por la ficha aparte o...? Mano a mano. Dejamos los hijos, dejamos todo. Ah, qué grande. Tan grande, hijos grandes, hijos grandes. Es día, mi caballero, ¿es de pensar en la playa? ¿Cómo? Sí, es de pensar en la playa. Sí. ¿Sí? ¿Le gusta pensar en la playa? En la playa es para pensar. Viene al mar, tranquilo. ¿Y qué cosas, en qué cosas piensa habitualmente? Sí, lo que viene. Ahí empezamos como a planificar el tema del año que viene. Este año, digamos. Este año. Igual, de todas maneras, ya estamos pensando en turismo. Ya. Terminamos acá. O sea que estamos en la primera parte de la vacación, digamos, en enero. Lo pensando en turismo. ¿Y qué piensa hacer en turismo? Y Dios quiere que cruzamos la frontera y vamos hasta Bombiña. Ah, Bombiña, Bombiña, Bombiña. ¿A pasarla? Bombiña. Ahí va, Bomba, más que Bombiña. Con una cervecita importada y la futura vacación del hombre en Bombas y Bombiña, con la patronal, obviamente, ¿no? Saludos a todos, saludos a la gente, a todos ahí. Y a valores de Ancina. A la comparsa que salimos. Ah, eso me olvidé. Tenemos ahora, ahora tenemos 24 de enero, desfile inaugural, llamada. Estamos pensando en eso también. También, estamos ahí con la mente ahí, estamos con los tambores. Comprobado, señoras y señores. Excepto el amigo que tenía que irse hoy a hacer un baño. Y sacaste un presupuesto, gato, mirá que no había leído. La gente piensa en diversión. El señor en Bombas y Bombiña. En la llamada y en el desfile de 24 de enero. Y hasta aquí llegó el programa del día de hoy. Nos despedimos, como siempre, porque cambiaremos de año. Cambiarán muchas cosas, pero nunca va a cambiar el agradecimiento que tenemos nosotros por la compañía de cada domingo. De corazón, muchas gracias. Nos vemos aquí en la tele dentro de siete días, como siempre. Para seguir compartiendo la emoción de estar juntos. Te dije, ¿no?, que estabas pesado. Tenés que entrar en dieta, loco. Súbete a mi moto Nunca has conocido La Bota Pelón La Bota Pelón Gracias por ver el video.